Empezamos ya el mes de Halloween. El mes favorito por todos los góticos, ya que se celebra el Día de los Muertos, el Día de Brujas o como quieran llamarle en su país. Los góticos nos ponemos nuestros mejores trajes, la algarabía de la ciudad nos motiva a ponernos más oscuros y más siniestros aún. Así que también decidí hacer una serie de videos por este maravilloso mes. Los estaré sacando cada domingo y el día 31 habrá un video muy especial con la Bruja Gótica, así que espérenlo. Los subiré a eso de las 7 u 8 de la noche porque yo sé que a ustedes les gusta salir y no van a estar disponibles tan tarde, así que el video saldrá un poquito temprano. Sin embargo, mientras esperamos el 31 de octubre, iremos sacando cada domingo un especial y qué mejor que empezar con la reacción al tráiler de Nosferatu. Ya había visto el primer tráiler, no mostró mucho y este segundo parece que promete un poquito más. Así que quédense porque no solamente lo veremos, sino vamos a analizar y hablar un poquito sobre este siniestro, mítico y emblemático personaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal una semana más. Antes de comenzar no olviden suscribirse si no lo están, compartir este y todos mis videos, síganme en mis redes sociales y en Twitch que vamos a estar haciendo un especial de música de Halloween. Y también veremos una película de los Monsters que está muy, muy buena. Así que síganme por Twitch y dejaré el link en la descripción del video y comencemos. Nosferatu es un personaje emblemático, no solamente del cine, sino también dentro de la subcultura gótica. El personaje y la película en cuestión surgieron para evadir los derechos de autor de la novela original de Drácula. Ya hablé un poco sobre sus dos versiones, la de los 70 y la de los años 20. Si la quieren ver, vayan a verla, dejaré el link por aquí. Está bastante bueno, analizamos los personajes, la historia y todo lo que tiene que ver con Nosferatu. Así que creo que está un poco de más hablar sobre estas dos versiones, sobre este particular personaje. Lo pueden ver ahí, vayan ahora o si quieren después de ver este video. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ver el segundo trailer, analizarlo, ver qué podemos decir en concreto y saber si esta va a ser una buena o una mala película. Recuerden que venimos de una mala racha de películas góticas, la nueva versión del Cuervo estuvo bastante fatal hasta donde sé. No la he visto, pero les prometo que haré una reseña cuando ya se estrene en digital y pueda poner imágenes de buena calidad. No los quiero aburrir más, así que vamos a reaccionar al trailer de Nosferatu. Se va a estrenar, si no me equivoco, el 25 de diciembre, perfecto para navidad. Por obvias razones y porque ya lo comprobé, el video va a estar tapadito porque ya saben, derechos de autor y copyright y todo eso. Pero después de eso pondré algunas imágenes mientras vamos comentando un poco, así que tranquilos. Bueno, ya estamos con los auriculares puestos, así que vamos a darle play y ver el trailer de Nosferatu. No, ya estamos con los auriculares, así que vamos a ver el trailer de Nosferatu. No, ya estamos con los auriculares, así que vamos a ver el trailer de Nosferatu. Ouy. 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 esta genial toda la puta que cena la rata uy a ver a ver por dónde empezar esta película me devuelve el espíritu del cine gótico siento que los directores no saben entender bien el concepto de terror gótico de novela gótica y este director siento que lo va a hacer bien se nota la puesta en escena es gótica los colores están bastante desaturados como tiene que ser hay sombras muy fuertes la fotografía se ve increíble los actores también de primera Nicholas Hunt, William Dafoe creo que también va a estar el muchacho este Aaron Taylor Johnson se ve increíble no nos muestran al conde Orlok solamente hay como pequeñas sombras lo cual está perfecto es como un tráiler a la antigua que no te muestra nada no te muestra en realidad de qué va a tratar la película cosa que ya sabemos en realidad sabemos de qué trata pero me gusta que se muestren solamente pequeños detalles de la criatura hay de hecho un primer plano un plano bastante específico de los ojos me recuerda mucho a los Reapers los villanos de Blade 2 se nota que va a ser una película de terror auténtica no va a ser una película de acción entra como ciencia ficción pero saben a qué me refiero estas películas de acción con chistes CGI y todas estas cosas que están de moda esta película se ve más fresca siento que sí capta realmente el concepto de terror siento que sí nos va a asustar incluso hasta la música del tráiler es espectacular no sé si llegaron a notar hay como una especie de latido ahí muy de suspenso Willem Dafoe va a ser de la versión alemana de Van Helsing Willem Dafoe es un actorazo tremendo así que no tengo dudas que va a ser un excelente papel se nota mucho la intriga y el miedo que le tiene al conde Orlok el castillo se ve súper terrorífico súper de novela gótica es seguramente justo como tú te imaginas cuando lees una novela gótica se ve preciso y precioso me parece que va a ser una excelente película una de las mejores versiones de Drácula desde el siglo XXI diría yo creo que la última gran versión fue la de Gary Oldman en la película de Bram Stoker y desde ahí no hemos tenido un Drácula decente me parece si alguno recuerda algún Drácula que esté decente lo puede poner en los comentarios pero para mí no ha habido yo sé que este no es Drácula sé que es Noferatu pero está basado en Drácula el actor es Bill Skarsgård ya lo vimos lamentablemente en El Cuervo pero hizo un gran papel como el payaso en la película de It es un buen actor no escogió bien su rol de Eric Draven lamentablemente pero sí sé sí sé que tiene un gran registro actoral sé que lo va a hacer bien hay una gran dirección una gran puesta en escena buenos actores y el tráiler en realidad al no mostrar nada te dice mucho también sé que el director es bastante bueno en este cine de terror de suspenso dirigió la película del faro con Robert Pattinson y William Dafoe El Hombre del Norte si no me equivoco también que tuvo buenas críticas y La Bruja una película del 2015 que es algo antigüita pero que también estuvo bastante bien no tiene una filmografía extensa pero creo que aceptó ser el director de esta película porque quería mostrarnos algo realmente bueno le tengo mucha fe a la película la espero con ansias voy a verla obviamente tengo que ir a verla al cine esta sí El Cuervo no me dio ganas de verla pero yo creo que esta película sí en fin si quieren saber más sobre Nosferatu ya saben vayan al video que les dejé por aquí dejé la tarjetita igual estará en la descripción del video ahí hablamos sobre las dos versiones anteriores y ya sacaré el próximo año tal vez una reseña sobre esta versión espero que les haya gustado el video espero que les haya gustado el trailer y con este video aperturamos el mes de Halloween el próximo domingo estaré trayendo otra sorpresita y el 31 habrá un video sorpresa gracias por quedarse hasta el final y conmigo será sí o sí hasta la próxima semana gracias 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 gracias